Tú, sí, tú, ¿estás buscando una buena lectura de ciencia ficción para pasar estas navidades? ¡No busques más! ¡Ese género está muerto! Este año lo que se lleva es la realidad. Con la que está cayendo da para escribir muchas historias. Ahora imagínate una que combine la crisis del coronavirus con la crisis ecológica. El resultado es explosivo. En estos momentos convulsos se ha generalizado la impresión de que se está produciendo uno de esos cambios históricos que marcan el final de una época y el principio de otra. Por eso no es de extrañar que desde las altas instituciones se hable tanto de transición energética, transición ecológica, transición digital para hacer frente a esta serie de crisis en plural que tenemos encima. De lo que no se habla tanto es del origen profundo y común de esas crisis y de las respuestas alternativas que se están dando y que se podrían dar para hacerles frente con un poco más de gracia que la última vez. Pero no os preocupéis, de todo esto y mucho más nos habla este libro que tengo en la mano, Pactos verdes en tiempos de pandemias, que firma el Observatorio de la Deuta en la Globalización. Tanto si habéis sabido hablar antes de pactos verdes como si no, este pequeño informe es una buena guía para entender cómo se plantean estos pactos verdes en plural, estas diferentes propuestas de transición ecológica desde diferentes ámbitos y cómo ciertos discursos hegemónicos están acaparando toda la atención. Por si tenéis alguna duda, no es lo mismo un pacto verde institucional que propone soluciones de mercado como podría ser el pacto verde europeo, más conocido como European Green Deal, que, por ejemplo, un pacto verde impulsado por la sociedad civil con una mirada no solo ecologista, sino también de justicia social de arriba a abajo. ¿Por qué tenemos que estar al tanto de esto ahora? Pues porque ahora mismo, como iba diciendo, y en el marco de la recuperación post-coronavirus, se están movilizando millones de euros para financiar cierta transición ecológica. Y es más urgente que nunca preguntarse, ¿en qué consiste esta transición? ¿Quién la promueve? ¿Cómo se financiará? ¿Quién se beneficia? ¿Y quién va a pagar? ¿Es suficiente para hacer frente a la emergencia climática desde un punto de vista puramente científico? ¿Supone verdaderos cambios estructurales? ¿O es simplemente un poco de lavado de imagen verde del mismo sistema? Todas estas respuestas las encontraréis en este librito. Así como unas cuantas ideas muy interesantes sobre cómo reconquistar el discurso ecologista y aprovechar esta ventana de oportunidad que se nos está abriendo ahora, que irrumpe en el imaginario colectivo esta idea de pacto verde. El futuro se disputa ahora. Y cuando digo ahora, quiero decir ya mismo. Porque en este momento en que nos hemos mentalizado todas de que se está produciendo un cambio, es cuando se van a tomar muchas decisiones muy importantes. Y va a depender de nosotras que ese cambio se parezca más al que nos gustaría. Entonces, ¿cómo conseguir este libro tan interesante? La buena noticia es que lo podéis conseguir gratis a través de un formulario que encontraréis en la página web de ODG. Link que os dejo más abajo. En el que encontraréis toda la información sobre el libro. Y además también encontraréis una dirección de correo, que también os la pongo más abajo, a la que se os invita a escribir si tenéis ideas, si tenéis comentarios, bueno, lo que sea, lo que se os ocurra. Podéis escribir esa dirección de correo y decir, chicos, tenemos esta propuesta. Obviamente también podéis seguir a ODG en sus redes sociales, que os miréis su página web y solicitéis este libro gratis para que os lo envíen, ¿vale? Así que ya sabéis, este es vuestro libro de la Navidad. Y yo creo que ya lo he dicho todo. Pues nada, chao, chao. Sus quiero mucho.